¡Ya les dije que no soy José Roberto! ¿Eh? ¿Y cómo puedes probarlo? Eh, pues... ¡No puedes! Así que sin duda, tú eres José Roberto. ¡Que no lo soy! ¡Den like todos los que siguen sospechando! ¡Ay, vamos! ¡Soy su linda y... sabrosa! ¡Eto! ¿Cómo pueden dudar de mí? ¡Vamos! ¡Acéptalo! ¡Eres José Roberto! ¡Ay, ya! ¡Deténganse! ¡Que no lo soy! ¡Todos comenten José Roberto! ¡Ya les dije que no soy José Ro... ¡Roberto! ¡Compartiré esto! ¡Solo quería molestarte y terminó siendo verdad! ¡Oh, reyes!